Soy Sebastián y nací en Buenos Aires y antes de descubrir mi vocación como sacerdote estuve trabajando varios años en un colegio en Tucumán. Este trabajo me permitió estar en contacto con adolescentes y escuchar muchas veces sus problemas, sus dificultades, a veces una mala nota, un problema con un profesor o con otro compañero de curso y he visto que muchas veces estas dificultades se resolvían con una orientación, animándoles a poner un poquito de esfuerzo y esto me llevó a concluir que todos necesitamos de una persona que nos ayude, que nos anime, que nos abra horizontes, que nos haga ver que Dios confía en nosotros más de lo que nosotros confiamos en nosotros mismos. Ahora como sacerdote esta idea me ilusiona mucho y me consuela, saber que si yo pongo un poco de esfuerzo y busco la gracia de Dios voy a poder superar las dificultades que se me presenten y transmitir esta idea a mucha gente. Esta tarea creo que la voy a poder desempeñar a través del sacramento de la confesión y de la Eucaristía.